Hay distintos tipos de proyectos hidroeléctricos, cada uno con ventajas e impactos diferentes. El Proyecto Hidroeléctrico San Rafael es un proyecto a filo de agua, muy distinto a los de Gran Embalse, los cuales convierten un ecosistema de río en un lago artificial e inundan los ecosistemas terrestres. Esto implica mayores impactos ambientales. Por el contrario, los filos de agua como el PH San Rafael contemplan una toma de aguas en el río, en este caso de 4.5 metros de altura, que deriva el líquido captado por medio de un vertedero que no transforma el río en un lago ni inunda ecosistemas terrestres. Posteriormente, el proyecto contará con un embalse pequeño menor a 2 hectáreas y que se ubicará fuera del cauce del río en área de Potrero. Desde el embalse se conduce el agua a través de una tubería de 1.9 metros de diámetro hasta llegar a la Casa de Máquinas. Por su parte, la Casa de Máquinas es una pequeña edificación de 350 metros cuadrados, similar en tamaño a un salón comunal. En ella se ubica la turbina y los equipos que transforman la energía del movimiento del agua en electricidad. Después de que el agua pase por la turbina de la Casa de Máquinas, toda el agua retorna al cauce natural del río. Así se aprovechará de forma sostenible las aguas del río San Rafael para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y limpias, reduciendo la energía producida con derivados del petróleo y ayudando a alcanzar la carbono-neutralidad. El PH San Rafael ofrecerá al ICE, una potencia de 7.25 megavatios, capaz de generar la electricidad para alrededor de 21.000 hogares. PH San Rafael, un hidroeléctrico a filo de agua, impulsando el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!